Empecemos por este que fue el ejercicio número uno. Sí, ¿me pueden confirmar si ese es el ejercicio en el que tenían la duda? Sí, dicen que ese. Listo, entonces... Bueno, como yo les explicaba, este ejercicio es de interpretación. La idea de este ejercicio es un poco ver cómo se relacionan los ángulos en un triángulo entre otras figuras. Sí, ya que estamos muy acostumbrados de pronto a ver los triángulos como figuras únicas. Pero realmente las podemos encontrar en muchos contextos. Por lo menos estos teoremas del seno y del coseno realmente son propios de los ángulos que son propios de los círculos. Y que nosotros terminamos transportándolos a manejarlos en un triángulo. En este caso, este ejercicio se basa un poquito en eso. Esto es un octágono en el que vemos... Este es un octágono en el que el propio ejercicio nos dice cuáles son sus ángulos y también nos dice cuál es el radio del círculo. Este radio de este círculo nos permite ver, por así decirlo, las distancias que vamos a tener o la única distancia que realmente vamos a tener en este ejercicio. Como yo les mostraba, de pronto en el ejercicio, cuando uno lo ve como un octágono se ve un poquito complejo. Uno no determina bien, no es tan fácil ver los triángulos. Pero cuando lo sacamos, de pronto lo encontramos un poquito más sencillo ver que realmente la pregunta, aunque se base en un octágono, se está refiriendo al triángulo interno de este octágono formado por los puntos P, Q y O. En este caso, pues, yo les mostraba que acá estaba el triángulo, el cual, pues, podemos, a partir de la información que ya tenemos, pues, a partir de lo que ya hemos visto, aún así, pues, se los voy a recordar, todos los ángulos de un triángulo, todos los ángulos internos de un triángulo siempre deben medir 180 grados. Por lo tanto, esta es una información que siempre nos va a servir mucho en todas las pruebas cuando se hable de triángulos, ya que si tenemos dos ángulos, vamos a ser capaces de determinar el ángulo faltante. En este caso, pues, yo les contaba que estos dos ángulos eran la mitad del ángulo grande que se veía acá de 135 grados. Por lo tanto, se sabe que tenemos dos ángulos de 67,5 grados. Y así podemos determinar que el ángulo que se encuentra acá, ¿no? Es de 45 grados. Esto, pues, nos permitió sacar otra información que no se dice explícitamente en el texto, pero, pues, es muy simple de sacar. Y luego, ya se vio esto del teorema del seno. El teorema del seno, pues, es un teorema que nos permite a los triángulos que no son rectángulos poder hallar sus lados y sus ángulos. En este caso, pues, el teorema del seno lo que dice es que vamos a nombrar cada uno de los lados de un triángulo, los vamos a nombrar. Entonces, en este caso, en el lado PQ... Es un segundo rayo. Acá en este lado, en el caso del lado PQ, pues, le ponemos A. Sí, en el caso de este lado, pues, le podemos poner B. Y, por último, para el lado de acá abajo, le podemos poner C. Sí, entonces, eso ya nos permitió nombrar cada uno de los lados. Y a partir de estos lados, podemos determinar sus ángulos, esos ángulos, entonces... Entonces, acá, como este es el lado A, entonces, el ángulo que se encuentra acá, este ángulo, lo vamos a llamar como ese mismo A. Pero, pues, los ángulos se nombran a partir de letras del alfabeto griego. La primera letra del alfabeto griego es alfa. Entonces, este ángulo de acá se llamaría alfa. Acá el B, pues, este ángulo de acá, que queda exactamente opuesto al lado B, pues, se llamaría beta. Y, por último, el lado que queda opuesto al lado C, que es este ángulo de acá, lo podríamos llamar omega. Digamos, pongámosle este ángulo de acá, omega. Entonces, pues, para esto sí, dime. Una pregunta. No sé si supone, bueno, que siento, ¿es el lado beta opuesto al 67.5 grados ya es el lado beta? ¿Me podría repetir la pregunta? No te entendí bien la pregunta. O sea, ahí está el lado B. Sí. Entonces, como el ángulo es contrario al lado B, el 67.5 no sirve más para el dato del lado beta? Sí, sí, o sea, a ti tienes razón. Este lado de acá, el 67.5, pues, no serviría más llamarlo acá el lado B. Pero tenemos que recordar que ambos, estos dos ángulos miden lo mismo. Ambos ángulos miden 67.5. Por el, por la simetría este, de esta figura. Entonces, este también me iría 67.5. Y, pues, por eso, en el video yo decido poner a beta como esta. Aún así, se podría poner este lado como el B y este también sería. Pero, pues, para cuestiones prácticas, terminaría al final siendo lo mismo. Sí. ¿Sí te quedó clara la duda? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, acá por último, pues, este teorema del seno, pues, acá le falta otra parte, que sería que esto también es igual al lado C sobre el seno del lado también C. Que en este caso, pues, le pusimos omega. Sí, esto también es... Sí, esto también es... No sé, 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 no sé. ¿Por qué quiere, personas que quise en entrar? ¿Por qué? Listo. Entonces, esto, pues, así se terminaría de completar este teorema. Que, pues, no lo puse acá por cuestiones de espacio, pero el teorema completo es así. Entonces, nosotros podemos en cualquier momento eliminar cualquiera de las variables y solo ver estas dos, ya que como es una igualdad, no hay ningún problema de no verlo completo. Sí, nosotros podemos, digamos, solo ver el A con el B o el B con el C o el A con el C también, ya que también es una igualdad. ¿Listo? Entonces, ya después de esto, pues, queda mucho más fácil hacer, completar la información. Entonces, ya solo sería reemplazar los datos que nos da el propio texto. En este caso, pues, decidimos tomar el lado A, como esta parte de acá PQ, como ya lo habíamos dicho. El seno de A, que ya habíamos dicho que era alfa, que era 45 grados. El B o el C, como sea, ambos, pues, como esto es un círculo, sabemos que esto va a tener de radio 2. Entonces, tanto B como C, pues, podemos acá cambiarlo por un 2. Y finalmente, el seno de beta o de teta, pues, son el mismo. Entonces, se pondría acá el seno de teta. Y ya, pues, si se acuerdan, para despejar esta ecuación, para despejar este PQ, pues, lo único que hay que hacer es pasar este seno de 45 a multiplicar acá el 2, que es lo que queda acá finalmente. No sé si de pronto tengan otra duda, de pronto, del teorema del seno o algo que de pronto sientan que no queda tan claro, que se podría pronto explicar de otra forma. O la pregunta sí queda resuelta de esta manera. O sea, prácticamente, pues, lo que no sabíamos era el segmento A, que, o sea, que no eran los 2 centímetros, que era del radio. Entonces, ya viéndolo en la gráfica, es el segmento que está entre P y Q, ¿cierto? Sí, esta ecuación de acá termina siendo exactamente el segmento de P a Q. Sí, es como se hallaría matemáticamente este segmento de acá. Sí, este radio de acá, pues, no serviría, ya que, pues, como les mostré, esto es un triángulo, este lado de acá abajo. Exacto, o sea, ahí sabríamos qué es lo que nos falta hallar, porque ya nos dan el radio, que viene siendo los dos lados, que viene siendo, bueno, los dos lados, B y C, y tenemos los ángulos. Sí, los ángulos. La otra compañera que está hablando, ¿se le cortó o no? No, solo iba a decir que los ángulos también estaban, pero ella lo mencionó después, así que preferí silenciarme en el micrófono. Sí, sí, todos los ángulos, todos los ángulos, pues, se podían encontrar prácticamente todos los lados, y realmente, pues, también se puede ver que el único lado que no se puede encontrar es este. Pero la manera de mostrar esta ecuación sería de esta forma. Sí. Esa es la ley de senos, bueno, teorema de senos, sí. Sí, esto de acá es el teorema del seno específicamente, y, pues, es siempre muy importante, pues, para estos triángulos que no son rectángulos, ya que, pues, muchas veces nos acostumbramos mucho a utilizar solo con triángulos rectángulos, y, pues, estas preguntas se pueden ver un poco más complejas. Aún así, pues, esta pregunta, aunque se podía hacer descartando las respuestas, pues, con la interpretación que hicimos y la necesidad de hacer esto, siempre es muy importante uno tener clara la respuesta. Entonces, pues, para eso es necesario demostrar realmente de dónde sale esta ecuación, que es lo que nos pide el ejercicio, ver dónde sale la ecuación de x es igual a 2 seno de 45 sobre seno de 67,5. Si no hay otra pregunta, voy a buscarla en la otra pregunta que me habían pedido, que era la 6 del video también, ¿sí? Sí. Gracias. 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 Listo. Ahí están viendo el video de Facebook, ¿cierto? Yo pensé que no nos invitaron, no. Sayana López. Gracias. Qué pena, por silenciarte, estaba silenciando la compañera que había dejado el micrófono abierto. Bueno, ahí está, me pueden confirmar si esta es la pregunta que tiene la duda. Ya mientras tanto lo voy a buscar en mejor definición. Profe, la 10. Sí, ese. Listo. Gracias. ¿A quién? ¿A quién, vea? ¿Dime? Ya, ya, en la cerrar el micrófono. Gracias. Un segundo, que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Gracias. Gracias. Y listo. Listo, acá tengo la pregunta, la pregunta número 6, en la que pues también me expresaron que tenían dudas. Bueno, si quieren, empezamos a ver esta pregunta y la vamos respondiendo. Entonces, dice que se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes. Entonces, acá se muestra que el 15% dijo que era excelente, el 5% dijo que era regular y el 5% dijo que era malo. Y preguntan que cuál afirmación acerca de los resultados de la encuesta es verdadera, es correcta, ¿cierto? Entonces, de las cuales nos dan una cantidad de información. Pues para realizar esto, pues existen pues dos formas. Esta pregunta sería de, como lo notan, pues están dando una pregunta pues muy específica y realmente toca sacar datos. Entonces, la información pues es más difícil deducirla a partir de solamente el texto. Entonces, podemos decir que esta pregunta pues sería de planeación y ejecución, ya que tenemos que buscar cómo realizarlo y ver cuáles son las ecuaciones que debemos utilizar para esto. Como estos son porcentajes, la forma más fácil y efectiva de hacer porcentajes y más rápida, entre comillas, es a partir de la regla de 3. Entonces, para practicar un poquito esta forma de hacer ecuaciones, vamos a utilizar, vamos a sacar pues a qué equivale cada porcentaje con esta regla. Y pues ahí vamos a ver pues cuáles son los clientes. Entonces, pues primero saquemos esta que es la más fácil, el de las personas que dijeron malo. Si se acuerdan la regla de 3, lo importante es entonces decir la cantidad de personas, que entonces en este caso son 200. Si al otro lado vamos a decir pues cuánto es este porcentaje. Estas personas pues son todas las personas, así que vamos a decir que es el 100% de las personas, pues son 200. ¿Cierto? Y por último acá vamos a decir pues a qué equivale este 10%. Entonces acá un 10% y acá queremos saber cuántas son estas personas. ¿Cierto? Entonces pues la forma de hacer la regla de 3 para los que no se acuerdan. Entonces, esta forma es muy sencilla en la que pues ponemos acá este 200 con el número que está acá abajo y este con el que está acá. ¿Cierto? Estos, los dos que quedan juntos, los dos números que quedan juntos van a multiplicar. Y el que está arriba, el que se queda solo queda dividiendo. Entonces en este caso sería 200 por 10 dividido 100. Esto también hay una forma muy fácil de comprobarlo y es que estas pues son personas, estas 200 son personas, estos dos son porcentajes. El 10 y el 100 son porcentajes. Si recuerdan cuando tenemos un porcentaje arriba, un porcentaje abajo o una letra, se cancelan. Estos porcentajes se cancelan. Y por lo tanto pues quedaría el dato en personas. Esta es una forma muy fácil de demostrar que la ecuación que pusimos es bien. Entonces esto digamos, vamos a decir que son personas. Entonces serían 200 personas. Y pues para hacer esta multiplicación pues podemos cancelar ceros. cancelamos este 0 de acá con este de acá y este de acá con este de acá. Y pues al final nos quedarían que el 10% de 200 serían 20 personas. Sí, entonces ahí ya sabemos que las personas que dijeron malo fueron 20 personas. En este caso pues en las preguntas no nos, no hablan de cuántas personas dijeron malo. Entonces pues vamos a seguir con la siguiente. Entonces vamos a hacerlo acá abajito. Entonces se hace exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo con las personas que dijeron excelente. Excelente es este porcentaje acá, el 15. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces sería 200. A este lado el 100%. Acá dice que es el 15%. Que dice que es el 15% y queremos saber cuántas personas hay acá. Qué pena por la letra. Queremos saber cuántas personas hay acá. Entonces se vuelve a hacer lo mismo. 200 por 15 dividido 100. Entonces sería 200. Por 15. Dividido 100. Ya me voy a rayar acá. Bueno, voy a rayar acá. Bueno, voy a... Ahora sí, 200 por 15 dividido 100. Entonces hacemos esta operación de acá. Como les dije, pues podemos cancelar estos dos ceros de acá. Con estos dos de acá abajo. Y tendríamos 2 por 15 que al final daría 30. Entonces sabríamos que... Las personas totales serían 30 que corresponden a este 15%, que sería lo que tendríamos acá. La afirmación verdadera es que más de 30 personas consideran que la calidad del servicio que ofrecen las personas es excelente. Vamos a ver un segundo, por favor. Sí. Bueno, ahí entonces obtendríamos que realmente la respuesta correcta pues sería esta la... Pero aún así, pues si quieren podemos comprobar que cuántas personas se utilizan en las otras. Entonces, por eso vamos a borrar esta información de acá. Y vamos a ir poniendo las personas que ya hemos sacado. Profe. Dime. Es que el 15% es 30 y dice más de 30 clientes. O sea, más de 30 personas. Tienes razón. Tienes completa razón. No, no, pero es... Es que es el A y C, pero en el excelente. Y el B es en el regular. Dice que menos de 50 clientes. O sea, que debemos verificando hasta llegar al dato más exacto. Sí, entonces, pues aún así, por eso vamos a seguir haciendo los otros. Pero sí tiene razón. Dice más de 30 clientes. Ahí tuve el error de lectura. Por eso, pues realmente en estas preguntas, la lectura es lo más importante realmente. Entonces decimos que 20 personas dijeron que era malo el servicio. 30 dijeron que era excelente. Y vamos a ir sacando los otros datos. Para las personas que dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, se vuelve a hacer lo mismo. Como ya siguieron frente a la ecuación, quedaría fundamentalmente así. 200 por 35. Dividido 100. Sí, se vuelven a cancelar estos ceros. Y nos vuelve a quedar. En este caso, 2 por 35 es 70. Bueno, entonces acá quedarían que las personas que dijeron que el servicio era bueno, entonces serían 70. Entonces, escribíamos acá. Ya 70 personas dijeron que el servicio era bueno. Entonces sería la de... Vamos a sacar los datos y ya revisamos la cantidad de preguntas que se encuentren. Voy a volver a grabar. Listo. Realmente nos demoramos pues mucho haciendo todo el procedimiento completo. Entonces, pues... Vamos a intentarlo hacer de una manera un poco más rápida. Entonces, para esto, pues vamos a ver cómo sería de una manera efectiva. Entonces, pues primero, esta pregunta la sé. Que dice que menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio. Lo podemos ver de una manera más rápida mirando bueno y excelente. ¿Sí? Ya que dice que esas son las cantidades de personas que decidieron. Como vemos acá, bueno, corresponde al 35% y excelente el 15%. Al hacer esta suma tenemos que es el 50%. Nosotros ya sabemos que el 50% pues va a ser la mitad de todas las personas. En este caso, pues vamos a saber que son 100 personas. Y podemos descartar rápidamente esta respuesta. Para la respuesta de menos de 50 clientes, dice que la empresa que dicen que es regular. Mirando acá regular, dice que es el 40%. Queda un poquito ambiguo, pero aún así, al volver a ver la suma de los clientes insatisfechos, que también es del 50%, podemos descartar rápidamente que obviamente van a ser más que 50 clientes. Ya que pues el 40% de 200, como ya acá lo dice, es 80. Pero no puede llegar a ser menos de 50, ya que para ser 50 nosotros más o menos podríamos calcular rápidamente que 50 sería dividir 200 en 4. Sí, por lo tanto, cada uno de estos debería, para que esto fuera 50 clientes, debería ser menor que 25 para que esta respuesta se concretara. Por lo tanto, también la podemos descartar así. Acá dice más de 30 clientes que considera el servicio de la empresa es excelente. ¿Cierto? Como tenemos acá que la respuesta es de 15, pues ahí queda la ambigüedad. Entonces, para eso sí tendríamos que hacer la operación. Sí, y para el de 60 clientes dice que la empresa es buena. Sí, como construyéramos acá que es el 35%, pues también nos quedaría la ambigüedad. Por eso, para lo único que tendríamos que hacer sería la operación de excelente y de buena. Y sería, pues, mucho más rápido que hacer las cuatro operaciones y luego revisar los datos. No sé si quedó un poquito claro de cómo, pues, responder esta pregunta de una manera mucho más rápida. Y, pues, si tienen alguna pregunta de cómo, de esta forma de responderla. O quedó claro y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los dijeron los mueres? Sí. Listo. Si no me acuerdo mal. Yo quería que hiciéramos el de los buses, el de la parada de los buses. ¿El que era el de Algebra Calculo? Algebra Calculo la 3, o sea, en total el ejercicio no del video, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces. Sí, el de los buses. Es que sí que he perdido. Dejame, entonces, lo busque y ya lo hacemos. Gracias. 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 Listo. ¿Me podrías confirmar si está la de los buses? Sí, señor. Listo. Entonces, pues, vamos a leer esta pregunta. Mel, había otra que decían que era la 9. ¿Será que me podrían especificar también otro poquito como la 9? Pues, para tenerla ahí en mente. Entonces, vamos a leer la de los buses. Dice, un sistema de transporte masivo tiene estaciones E1, E2, etcétera, sobre una avenida, en condiciones normales. De una estación a otra, un bus demora 4 minutos y en cada parada 30 segundos. En la figura, los circuitos sombrados representan las paradas de la ruta R1, R2, R3 y bueno, hasta R5. Un usuario quiere ir de la E1 a la E10 en el menor tiempo posible, determinando con base en la figura qué ruta le es más conveniente tomar. Que la ruta más conveniente que le era tomar era R2 y estimó que el tiempo que tardaría viajando en el bus sería así. Primero, contó la cantidad de tramos entre estaciones consecutivas que había en su recorrido. Después multiplicó el número obtenido por la cantidad de minutos que tardaría entre dos estaciones consecutivas. Y por último, al resultado anterior le sumó 30 segundos por la parada que haría en E6, dándole un total de 40,5 minutos. Este procedimiento es incorrecto y en qué, y este procedimiento es incorrecto en cuál paso. Entonces, pues, para esto vamos a revisar, listo, le da la cometa. Ok, vamos a revisar, pues, cuál, cómo, cómo él realizó estas, estas operaciones y si son correctas. Entonces, pues, acá dice que entre cada estación se demora cuatro minutos, ¿cierto? Entonces, pues, lo primero que tenía que contar las, la cantidad de estaciones que tenía el, el, el recorrido total que iba a hacer. Entonces, pues, esta primera, pues, se podría decir que es, que es correcta, ya que tenía 10, 10 estaciones. Después, multiplicó el número obtenido por la cantidad de minutos que tardaría entre cada estación. Y luego, le sumó el tiempo que, 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 que tomaba en la parada que haría la, en la, que haría en la estación 6. ¿Cierto? Que, pues, es de 30, es de 30 segundos. Esto lo pasó a minutos, entonces le quedó 0,5 minutos. Para un total de 40,5 minutos. ¿Alguien me quiere decir cuál es el, el procedimiento incorrecto que hizo? Pero yo creo que el 1. ¿Por qué? Es que dice que los tramos, pero, pues, que no estoy seguro. Ok, listo, pues, vamos a, aún así, a contarlos. Bueno, del tramo, él dice que sale del tramo 1 y va hasta el tramo 10, ¿cierto? Entonces, pues, como toma el bus en el tramo 1, pues, se va a demorar 4 minutos al tramo 2, 4 al, al 3, 4 y 4, 4 al 5, al 6, al 7. Al final, al final, termina recorriendo 9 tramos, no 10. ¿Por qué? Porque, porque al estar en el tramo 1, bueno, el tramo 1, el tramo 2 es 1, del 2 al 3 son 2, del 3 al 4, 3. Acá 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tramos, ¿sí? Vamos a contarlo, del tramo 1 al 2 es un tramo, del 2 al 3 son 2 tramos, del 3 al 4 son 3 tramos, del 4 al 5 son 4 tramos, del 5 al 6 son 6 tramos, del 6 al 7 son 7 tramos. Son 6 tramos, creo que conté mal. Del 7 al 8 son, son 7 tramos, del 8 al 9 son, son 8 tramos y del 9 al 10 son 10 tramos. Son 9 tramos. Si estoy correcto ahí en esa cuenta, creo que me perdí un poquito. Ok, vamos a, de pronto a, hacer un poquito la gráfica, mejor porque, si nos estamos enredando. Entonces, la forma más fácil que habría, entonces sería, como sabemos que son 10 tramos, ¿sí? Entonces es el tramo 10 y se toma el tramo inicial, que sería el tramo 1 y pues estos tramos se restarían realmente, ¿sí? Se pueden restar, ¿por qué? No sé si se acuerdan, digamos que vamos a hacer acá una, una gráfica, esperemos un segundo. Vamos a hacer una gráfica, un plano cartesiano, ¿sí? Para entender un poquito mejor esta pregunta. Si esto sería así y esto sería así. Y acá vamos a tener las 10 divisiones. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, perdón por los, vamos a suponer que cada división es igual, listo. Es 5. Bueno, y acá otras dos, por si las dos. Entonces dice que la persona salió de este tramo, que es el número 1, ¿sí? El tramo de acá del inicio y terminó en el tramo de acá, que es el número 10, ¿cierto? Como se dan cuenta, entre el tramo 1 y el 10, aunque nuestra conciencia nos diga, oiga, acá hay 10 tramos, pues porque es del 1 al 10, claro, el tramo 10 no se completa cuando llega al 10, sino cuando inicia desde el 0, ¿no? Para que fueran 10 tramos, pues debería llegar al tramo 11, ya que inicia del 1 al 11. Entre acá, si cuentan las líneas que hay, pues en total habrían 9 líneas, ¿sí? En medio de estos dos tramos. De pronto, así que un poquito más claro esa parte. Sucede, pues es porque no inicia desde el 0 como tal, ¿no? Efectivamente, no inicia desde el 0, sino inicia desde el 1. Si hubiera una estación 0, de la estación 0 a la estación 10, sí habrían 10 tramos. Sí, de pronto quedó un poquito más claro cómo responder esta pregunta. Pues efectivamente la respuesta correcta sería la A, ya que el tramo 10, que él debió haber contado 9 tramos en vez de 10. También descartando acá las figuras, pues no se había contado el tiempo que se demora en el tramo 1 y en el tramo 10, ya que pues en el tramo 1 se sube y en el tramo 10 se baja. Sí, lo que la 2 también sería incorrecta, pero el razonamiento es correcto, ¿sí? El razonamiento de que multiplique el número de estaciones por la cantidad de minutos que hay entre cada estación, eso es correcto, eso es lo que se debe hacer, pero el dato queda mal. De pronto, no sé si vieron, en el ejercicio 3, no mentiras, creo que fue el ejercicio 2, que fue otro que yo realicé, también tenía esta misma lógica, que como en una de las afirmaciones queda incorrecta, el resto pues quedan incorrectas también. Pero el razonamiento dentro de las ecuaciones, dentro de las formulaciones es correcto, por lo tanto no se puede decir que el procedimiento sea incorrecto, sino que los datos previos eran incorrectos. ¿Se entendió esa partecita? Sí, o sea, el procedimiento está bien, pero pues como iniciamos mal en el 1, pues sí. Sí, esto en física lo vemos como transmisión de error, ¿sí? Si se tiene un error en un punto, pues este error se va propagando, eso se llama, perdón, propagación de error, se va propagando a través de las diferentes operaciones que vas haciendo, y al final pues, aunque el razonamiento esté bien, y pues acá digamos solo es un 1, pero pues ya se multiplicó por 4, luego se le sumaron 30, y eso pues hizo que al final, al final la respuesta pues tenga un error mucho más grande del inicial. Si esto se llama propagación de error, el error se va propagando a través de las operaciones que uno le va haciendo a cada uno de los ejercicios. ¿Hay alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿O pasamos a ver la de la cometa? Listo, esta es la pregunta de la cometa. Bueno, a los que pues vieron el video, esta pregunta también la respondí yo. Acá esta pregunta pues lo que busca es argumentar porque una respuesta no es correcta. O sea, de pronto, esta pregunta llega a ser un poquito compleja, más que todo en teoremas que pues debemos tener un poco claros. Digamos, acá les explicaba que la primera parte pues para responder esta pregunta, que es lo que dicen acá, el primer punto, que dice que M es igual a 150 grados, entonces N es igual a 180 grados menos 150 grados. Si la forma de comprobar esto es pues viendo esta gráfica que les ponía acá, entonces si tenemos una mitad de una circunferencia, nosotros sabemos que esta mitad de la circunferencia tiene un total de 180 grados, ¿cierto? Entonces si nosotros le pasamos una línea a esta, pues vamos a dividir esta mitad de esta circunferencia, ¿cierto? Y esto pues va a quedar dividido exactamente pues en dos partes. Estas dos partes, estas dos partes se quedan en, se quedan en diferentes, es que estas dos partes pues se van a complementar entre sí. Entonces, 150 grados sobre, 180 grados menos estos, 150 grados va a ser el lado de este N que se encontraba acá, ¿cierto? Por lo tanto, tanto la 1 como la 2 son correctas, ¿sí? La afirmación 1 como la 2. Para esta tercera, la forma de verlo dice que pues, la suma de los ángulos de un triángulo es sumar 160 grados. Como yo les decía anteriormente, pues en el ejercicio que vimos antes, siempre la suma de los ángulos debe ser 180 grados. Por lo tanto, acá en las respuestas, vemos que en la B dice que, que es incorrecta, la 3, ¿por qué es incorrecta la 3? Es porque la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados, no 160 grados. Por eso la respuesta correcta acá en la B sería la, que la respuesta correcta sería la B, ya que la 3 tiene un error. Ahí yo expliqué en el resto del video, pues cómo se resolvía el resto de puntos, por si el error no estaba en este, pero pues también se puede demostrar de que todos estos puntos son correctos. Sí, lo intenté resolver de una forma un poquito más rápida, como se hace en el video, pues ya que en estos ejercicios es el tiempo, ya con llegar a este punto de leer que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 160 grados, ya encontramos un error. Aún así, pues más adelante van a tener clases con otros profesores, pues diferentes a mí, yo los voy a estar acompañando en los temas de física, pues haciendo ejercicios claros de física, y pues en estos instantes pues vamos a, pues estamos un poquito viendo cómo se interpretan realmente estas preguntas, de que si se dieron cuenta acá, pues realmente solo tocaba decir el por qué la respuesta era incorrecta, igual que en el anterior punto que vimos. Y pues en el otro, en el otro que vimos, pues nos dimos cuenta que teníamos, era que hacer multiplicaciones, o planear una forma de llegar a una respuesta, ¿sí? A partir de los conocimientos que ya teníamos. Profe, yo tengo como una preguntita, de pronto no, o sea, es como algo sobre el tema, pero te quiero hacer como una pregunta, ¿sí? De algo que tengo como una duda. Sí, dime. Al momento de uno presentar, pues ya las pruebas, y pues como en esto de álgebra, hay que hacer también como la teoría de las respuestas, ¿me entiendes? Como tal la operación, para que quede como un puntaje baldido. No, no, realmente en la respuesta SIGFES, solo toca poner la respuesta correcta, no te piden a ti que hagas procedimientos ni nada de eso, si te dan una hojita, donde tú puedes hacer las operaciones matemáticas que necesites, ¿sí? Porque pues, digamos en algunos casos, si necesitas multiplicar algo o algo así, pues necesitas escribir en algún lado, pero no es necesario realmente, la hoja al final te la devuelven, te la regalan, porque no, no sirve de nada esto, solo literalmente la respuesta que rayes, pues siempre recomendarle rayarla muy bien, ¿no? Llenar el circulito completo, y que sea con el lápiz recomendado, y ya. Ah, perfecto, no, profe, era como eso, si me entiende, pues porque siempre son como dudas que se le crean a uno. Sí, claro, aún así pues también es importante que recuerden que de pronto, pues de pronto más adelante, cuando vayan viendo más ejercicios, y pues vean un poquito las clases en específico de cada tema, pues van cogiéndole la práctica a responder estas preguntas rápido, estas preguntas son de mucha práctica, son de, de aprender a entenderlas, y aprender a responderlas sin la necesidad de hacer todo el procedimiento grande, sino, pues muchas veces los procedimientos se repiten, entonces, si se dieron cuenta, digamos, acá, pues utilizamos el mismo teorema que ya habíamos utilizado antes, entonces, pues nos permitió responder la pregunta mucho más rápido que si la hiciéramos desde el inicio. Ah, ok, profe, perfecto, entendido, muchas gracias por la aclaración. Listo, ¿hay otra pregunta? No, No, entonces, pues, esto sería todo, pues por, por mi pequeña explicación, espero que de pronto, pues les haya ayudado a todos a entender un poquito más de este tema de matemáticas. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, feliz noticia a todos. Gracias, profe. Gracias, Gracias.